La gestión de la gente Procura 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 Por favor... una semana. Pero, una semana yo junto toda la placa de los cuatro Dorados. No, pa. Ya, ya, ya. Imagínate eso. Si, yo, ya... ¿Por favor, no. No. Una semana, yo no se va a hacer todo, ni... No, pa. Yo quiero los otros tratados, por favor. No, no, no. Porque no nos vamos a pasar, ¿qué haces? ¡No te pasa!